hola citizens qué tal saludos desde el sistema corel bueno se acerca un nuevo freefly si el evento donde si no tenés star citizen es el momento de probarlo porque es gratis así que hablemos de eso vamos a ponernos manos a la obra buenas noticias nos abordan hoy citizens y sobre todo a aquellos que aún no tienen estar citizen instalado en su pc dado que quizás estén pensando bueno me correrá bien se encontrará optimizado habrá mejorado en aspectos generales o simplemente haberlo sentido nombrar en este maravilloso mundo de internet y querer ver de qué se trata este proyecto el cual se debate entre amores y odios propios y ajenos bueno para todos ellos la buena noticia es que a partir del lunes próximo 28 de octubre podrán tener acceso de manera gratuita a probar star citizen y esto lo podrán hacer teniendo acceso a diferentes naves que desde si hablamos de cloud imperium games la empresa encargada de llevar adelante este proyecto brindarán a todos aquellos que lleguen con las intenciones de disfrutar del verso y todo su contenido dos planetas hurston y hardcore cada uno de ellos con sus lunas hablamos de ita magda aberdeen y ariel para hurston en tanto que hardcore tiene a liria iguala también podrán visitar las lunas de cruzader hablamos de la helada yela la desértica daimar o la siempre activa en cuanto a su materia volcánica selin además encontraremos un planetoide como de la mar perteneciente al sistema nyx y de momento situado en el sistema stanton único sistema que tenemos hasta la actualidad en star citizen actualidad que bueno se verá modificada luego de la próxima citizen con pero ese es otro tema diferentes estaciones en las cuales podremos comerciar repostar combustible o munición o simplemente pasar por allí para dar un breve descanso a nuestros largos viajes lugares icónicos como la estación grimex lugar donde la piratería hace alarde de sus triunfos poscarea donde todo vale y sólo los buenos guerreros sobreviven port olisar quizás la más icónica de todas las estaciones bueno es nuestro punto de comienzo en cada partida y cada parche de este universo de star citizen pero esto no será todo sino que habrá mucho más por disfrutar misiones de todo tipo y color puede ser cazarrecompensas de npc o porque no de jugadores que hayan desviado su conducta y el imperio pida su cabeza transportar y negociar mercancías misiones de búsqueda e investigación grandes misiones para comenzar el rol de mercenario y alejarse de todo aquello que creía correcto contratos personales de los npc dadores de misiones más famosos del juego como recobataglia maiz eckhart tessia pacheco ruto u otros y todo esto siendo llevado a cabo de manera solitaria o con amigos disfrutando de maravillosas vistas y una comunidad siempre dispuesta a ayudarte de momento no han confirmado que naves darán a préstamo a aquellos que prueben star citizen durante esta semana que recordemos lo podrás hacer de manera gratuita creándote una cuenta en el sitio web de rsi para ello dejaré en la descripción del vídeo el enlace con el cual podrás ganar 5000 créditos para gastar dentro de este universo llamado star citizen en eventos anteriores las naves que habían sido puestas en manos de los nuevos bakers o usuarios en este tipo de eventos fueron las black de la constructora drake interplanetary una nave multipropósito con la cual podrás llevar adelante más ideas de las que piensas la mix prospector bueno esta fue otra nave que han podido testear y seguramente esté nuevamente esta nave está dedicada de manera pura y exclusiva a la minería un rol que sin dudas lo amarás o lo odiarás sin término medio también brindaron de parte de la constructora ambil aerospace la arrow bueno es un caza aliviano digno de respetar ágil potente y veloz cualidades que en manos de un buen piloto logran un cóctel explosivo el avenger titán de la constructora aegis dynamic también pudo ser testeada y es otra que estará disponible para los nuevos bakers seguramente en esta semana de free flight y acceso gratis a star citizen sin dudas es la nave de entrada que más prestaciones ofrece en relación a su costo nave multipropósito elegante y con una maniobrabilidad que hará desde un primer momento que pienses en ella en caso que te decidas a sumarte a star citizen por último un clásico de los free flight es la dragonfly esta moto que podrás disfrutar no sólo tú sino tu acompañante es una gran opción para recorrer terrenos peligrosos en tierra ya que con su armamento nos ofrece una buena respuesta a hostiles que sean una amenaza en el camino que estemos surcando dentro del verso sin dudas y seguro muchísimas cosas me han quedado sin nombrar pero que mejor que ustedes mismos descubran todo lo que star citizen hoy en día puede brindarnos y se decidan a ser un ciudadano más ya sea formando parte del imperio o buscando ser un reconocido pirata ante sus pares o simplemente un ciudadano que busque ganarse los días como transportista minero mercenario cazarrecompensas mientras disfrutan de todo lo que star citizen tiene para ofrecernos hoy en día así que a partir del día lunes 28 de octubre de este 2019 y por el transcurso de varios días podrás probar star citizen gratis y formar parte de todo esto que día a día no para de crecer les dejaré link en la descripción por si aún no tienen cuenta creada bueno puedan hacerlo también quiero invitarlos a suscribirse aquí a nuestro canal de youtube o en twitch si es que utilizan esa plataforma y de paso felicitar a los ganadores de los últimos dos sorteos que fueron los ciudadanos kraken jr y super vela felicitaciones a ambos por lo que sin robarles más tiempo bueno citizens me despido pero no sin antes desearles una gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguro adiós